Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, ¿Cuándo van a llegar los Tazos? Eso es lo que muchos se están preguntando y se supone que debería llegar el mes de abril o el mes de marzo, pero como supieron no llegó nada, si no llegó Real Moon, yo me hablaba de no hubiera despertado eso, pero ahora hay una fecha supuesta que en mayo o en junio pueden llegar los Tazos, Y el dato es que los Tazos pueden sacar los Teeny Tunes, Uny Tunes o los 30 aniversarios de Tazos, así que quien sabe una de esas pueden salir los Tazos de Uny Tunes de regreso o de otra franquicia, así que que te mantiene informados los Tazos, del cual suscribirte y dejar un like, muy bye, chao chao. ¡Suscríbete al canal!